Según la presidenta de la Asociación Santanderiana de Medicina Interna, Julieta Rueda, el colapso hospitalario está asfixiando literalmente al sistema de salud en el país y la región, no en la excepción frente a las actuales circunstancias de incremento exorbitante de los contagios. La especialista no ocultó su alarma y preocupación por la falta de insumos y otros elementos y medicamentos vitales en el tratamiento de los pacientes. Finalmente la doctora Rueda reiteró su mensaje a la ciudadanía a cuidarse hoy más que nunca para mitigar el riesgo de infección. Guardemos medidas de distanciamiento, higiene de manos, usar todos los protocolos que venimos diciendo. Por su parte el ministro de Salud, Fernando Ruiz, insistió en su mensaje a evitar aglomeraciones en estos momentos ya que se está promoviendo para mañana una nueva jornada de protestas sociales en el país. Queremos sensibilizar y advertir a los colombianos sobre el evidente riesgo para la salud de toda la población que significan este tipo de actividades. Finalmente el neurocirujano Roberto Burgos no ocultó su indignación por los promotores del paro por fomentar la llamada toma de ciudades en el momento más agresivo y letal del tercer pico de la pandemia. ¿Cómo es posible César que cuando no hay camas, cuando esto está sobresaturado, yo esté invitando a una convocatoria masiva que pisotea los aforos que hemos recomendado en este año y medio? Los gremios médicos y las sociedades científicas del país le enviaron una contundente misiva al gobierno nacional para que erogue la circular expedida por el Ministerio de Salud que contiene lineamientos y directrices para la liberación y levantamiento de las medidas restrictivas que garanticen la reactivación y reapertura total de la economía en vista del caótico panorama de la pandemia.